hola peña de youtube aquí manuel en malo destiny bueno desafío heroico qué bonificaciones están activas heroico quemadura solar especialista y también nuevas tropas si me he chocado qué pasa algún problema bueno pues nada prometido es deuda y vamos a seguir dándole un poquillo de oportunidad de este como vengo diciendo siento el no poder traeros más bueno reviews de armas ir a la forja del arconte ni tampoco a el presidio de los ancianos pero como os vengo diciendo cada vez tengo el tiempo más y más limitado no sé cómo me la sapeo pero bueno un poquillo aunque sea así no le eche manuel joder que el juego como vengo diciendo ya lo tienes pagado colega porque no lo vas a traer no y efectivamente por qué leches no lo voy a traer venga compañeros dense dense vidilla vale dense vidilla me van a permitir vale seguir hablando del tema que estuvimos hablando la última ocasión aquí en destiny también madre mía el auto puntado y de qué estábamos hablando estábamos hablando de bueno destiny y la saga borderlands se acuerdan que le comenté que tenía yo miedo sobre destiny y la saga borderlands pues bueno miedo en más de un aspecto sobre todo en la saga borderlands que se cargue en destiny con destiny 2 me da igual me suda el cipote vale y miran que a este juego yo he jugado mucho vale y les he traído muchos vídeos y muchas reviews de armas pero que se caigan las que se caen bueno sí que se caen la saga borderlands no me haría ningúnísima puta gracia como os vengo contando vale ya de desde el último vídeo sí recuerden que las políticas de empresa en lo que viene siendo bueno aquí en el mundo de los videojuegos han cambiado ya da igual lo largo que sea el juego rejugabilidad rejugabilidad al acabarlo posibilidad que haya o no haya de disfrutarlo más en online más a la hora de jugarlo solo da igual ya la cosa es vender vender nada más vale vender y vender entonces activision propietaria aquí de destiny de eso se ha dado cuenta no se acuerdan ustedes cuando nos hablaban de destiny decían que era un juego que podía durar perfectamente 10 años y que así va a durar más 10 años y si fueran 10 años no serían con 10 años con contenido gratuito no porque activision eso de regalar la palabra regalar la tienen perdida en el diccionario vale no saben ni qué es lo que es no saben ni pronunciar regalar pues lo dicho que iba a durar 10 años pudiendo este juego llevarlo también a pc porque no lo iban a llevar verdad la verdad que fue una tontería no llevar este primer destiny a pc pero bueno cosas cosas de lo dicho de activision y que lo dicho te prometían que este juego iba a durar 10 años si iban a durar 10 años de dlc que harán con este segundo destiny lo que les estaba comentando no han ni empezado a salir imágenes del juego y ya se están vendiendo los dlcs e incluso te están diciendo el contenido que van a traer esos dlcs joder alucinante una farta de respeto que es que es alucinante pero vamos activision ya saben ustedes también que aparte de este descaro que tienen ya de por sí tener también tienen una poca vergüenza de alucinar vale pero de alucinar alucinar porque os digo es esto ustedes acuerdan lo que pasó en vieja generación con este primer destiny ellos dijeron que por motivos de que bueno lo que viene siendo el software de la antigua 360 y de la antigua playstation 3 no aguantaba tanto gráfico ni tanto dlc que se iba a dejar de dar soporte a estas plataformas y porque también había pocos jugadores si ya y yo voy y me lo creo pero bueno nada imagínense que nos lo creemos entonces porque a los pocos jugadores de destiny que quedan en vieja generación se le quitaron opciones sí porque antes podían jugar iron banner podían jugar también judir chaval podían jugar también bueno osiris y de repente van y se les quita así eso queda a entender pues lo que yo estoy comentando que básicamente os están diciendo que os compréis el juego para nueva generación y a la vez os están empujando a que compremos las nuevas consolas y yo por supuesto si sale destiny 2 imagínense que es un juego más o menos medio potable como éste y me están diciendo básicamente que me compre la playstation 4 pro o la xbox web en la equipo pro en vez de la xbox que tengo los voy a ir a mandar a tomar por el culo vale pero de buena manera así de claro os lo digo vale no voy a comprar otra puta consola vale porque las consolas ya van a salir de tres en tres años porque a la empresa esta y al resto de empresas le haya dado por lo dicho estrujarnos ya hasta los topes porque eso es lo que están planeando contra quién compiten las empresas de hoy en día sobre todo las consolas compiten básicamente contra ordenador y cada vez más fuertemente contra la industria de los videojuegos del móvil vale que aunque parezca que no se están llevando una buena tajadita por eso eso de hacer consolas cada tres años no de 10 en 10 años o de 8 en 8 no 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 cada tres años y saben que es lo mejor de esas consolas que básicamente son revisiones son solamente un poquito más potentes gráficamente y un poquito más rápidas punto punto y pelota vale punto y pelota no son un salto generacional importante ni nada por el estilo vale como pudiese ser de 360 xbox one o de playstation 3 a playstation 4 vale lo dicho son prácticamente lo mismo pero un poquito de más dice bueno si la gente pica y no se queja vale como es la mayoría de los casos pues así seguirán ellos toda toda la vida aparte el tema de las sagas como se trata ya el tema de las sagas ya da igual que la saga sea muy querida por los fans que tenga mucho contenido sea muy re jugable como por ejemplo ya he comentado vale en la saga bórdenlas lo que interesa ahora es que venda por muy mala que sea así tenemos asensis creed así tenemos watts y más que vendrán vale y más que vendrán y más que a ustedes se os puedan ocurrir vale pero lo dicho así va el mundo de las consolas como nadie protesta como nadie exige pues es lo que nos merecemos vale como dice un consejo español tenemos lo que nos merecemos y lo dicho es una verdad como un templo ese consejo es triste es muy triste si ustedes quieren un consejo de mi parte vale un consejo bueno es el siguiente no se os ocurra por nada comprar una consola me da igual que se podáis comprar ahora mismo la playstation 4 pro la nueva xbox cuando salga me da igual vale y es que me es completamente igual no lo hagan háganme caso y comprense un pc potentito vale y tampoco un pc para armar un buen pc hace falta lo último lo último en tecnología ni tampoco lo penúltimo hay que comprarlo ante penúltimo vale porque lo dicho si el mundo de los videojuegos está evolucionando a muchos grandes pasos y demás pero vamos a ver que un pc de 900 euros puede competir perfectamente contra una consola de nueva generación eso lo tengo más claro que el agua vale me siento muy tonto al haberme comprado yo la xbox one en su tiempo vale si yo me siento la verdad es que me soy me siento muy tonto es que me siento pero vamos tonto alucinar pero porque me la compré porque la verdad me hacía ilusión tener una consola pues para mí mía podéis decir que es eso que es la consola es mía porque la última consola que yo tuve vale para todos que aquellos que se pregunten fue la playstation 2 y de la playstation 2 a lo que viene siendo la nueva xbox one vale hay un salto bastante bastante importante y por eso fue la verdad al principio yo era un poquillo receloso a la hora de jugar a los juegos aquí en en xbox vale pero al ver que lo que viene siendo battlefield 4 los mapas gigantescos se cargaban de manera inmediata que en la saga call of duty me iba a costar el tema de los mandos pero al final me acabé acostumbrando vale como todo y que bueno ofrecía sus ventajas sobre todo el ser más de xbox one que de playstation 4 digo pues nada me quedo con la xbox one vale yo quería una consola como vengo diciendo y al final me acabé quedando con esta pero ahora lo dicho el mundo de las consolas es un puto desastre son todas las compañías unas putas sanguijuelas y no merecen la pena casi ninguna vale lo dicho ya la saga se venden por lo que no por como sean de divertidas el feedback que tenga la comunidad ni nada por el estilo y aquí tonto el que se compre un juego para las consolas casi de primeras vale lo dicho si tienen ustedes dinero para un ordenador comprense un ordenador así de claro yo lo dicho imagínense que en el próximo destino te están obligando como el que dice a comprar la xbox pro o la playstation 4 no me la compro es que me da igual por muy bueno que sea el juego es que me da igual vale completa completamente igual porque lo dicho el mundo este de las consolas es que cada vez da más puta vergüenza me da una rabia de alucinar vale si los antiguos desarrolladores pudiesen crear juegos con la tecnología de hoy en día os digo yo que harían maravillas vale os digo yo que harían maravillas porque que tienen ellos que no tienen los de ahora pues una cosa que se llama amor a el arte vale y ganas de superación ahora mismo las compañías son eso venga para navidades hay que vender tal juego para verano hay que vender tal juego la saga de juegos ya sea esta o la otra lo dicho hay que ir dando la publicidad publicitándole y ya está hay que meter juegos siempre 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 estar vendiendo juegos vale siempre siempre que están mal acabado que son una bola de bugs da igual que más da la cuestión es ponerlo a 60 euros todos vale da igual el que sea y del género que sea ponerlos a 60 euros intentar colárselos a la peña pases de pasión por 50 euros y venga venga a tomar por culo lo dicho esta ha sido mi primera consola y a la vez la última si yo por lo que sea me tengo que comprar una consola a mi que me la regalen porque yo no me vuelvo a comprar una puta consola en mi vida eso que os quede claro así que nada cuantos años creen ustedes que le queda de utilidad a la Xbox One y a la Playstation y a la 4 antes de que empiecen lo dicho las compañías entre ellas mismas a sabotear su propio producto para obligarnos a comprar la siguiente generación vale o la siguiente revisión mejor dicho pues bueno nada ahí les dejo las preguntas lo dicho siento otra vez haber rajado en lo que viene siendo un vídeo de Destiny sobre bueno en la actual situación de el mundo de los videojuegos pero bueno que se le va a hacer tampoco aquí en Destiny hay mucho que contar como les vengo diciendo desde la última vez las cosas que ahora mismo se están viviendo en Destiny deberían haberlas hecho hace mucho mucho tiempo bueno nada gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda dale al like comenta suscríbete y descarga mi app para mucho 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 más gracias y perdonen lo comentado perdonen por la chapa para todos lo comentado María 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 Gracias.